Value Investing FM, episodio 274 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo de Anubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godarresearch.com Y esta semana tenemos otro consultorio bursátil. Pero antes, el warning. Y en este caso, este warning es mío. Cosa que no suele ser habitual. Y es que ya queda muy poquito de oferta de Godás Research. Y es que queda para cuando salga este programa, que es el domingo 28. Para cuando salga, solo quedará la última semana por delante. Muy bien. Así que ya sabéis. Última semana para aprovechar esta oferta de tercer aniversario de Godás Research. Y bueno, antes de empezar a responder vuestras preguntas de nuestro consultorio bursátil de mayo, recordad que podéis enviar las preguntas en academiadeinversión.com barra contacto. Y ahí tenéis un formulario. Y nosotros encantados de contar con vuestras dudas en el próximo consultorio de junio. Pero, mientras tanto, vamos a empezar con las de mayo. ¿Ves tú la primera, Adrián, que es para mí? ¿O quieres decir algo más? Quiero decir algo. Quiero decir algo. Y es que no es un patrocinio ni nada. Pero tengo que enviar desde aquí un saludo a Arpa Editorial, una editorial de no ficción de Barcelona. Porque además de haber hablado con uno de los fundadores, que hemos tenido varias reuniones, me ha enviado muchos libros. Y pocas cosas me hacen tan feliz como que me envían muchos libros. Entonces, es para mí lo más parecido a la felicidad plena. Entonces, lo mínimo que tenía que hacer es, obviamente, enviarles un abrazo por el detalle. Muy bien. Además que tienen librazos. Por ejemplo, Lessons of History, que lo recomendamos, ya lo tienen traducido al español. Y alguno más también que comentamos por aquí. Sí, le han traducido también Energía y Civilización, de Paclava Smil. Y, de hecho, fue muy divertido porque cuando los contacto hoy, dije, joder, es que yo ya me he leído más de seis libros vuestros. La biografía de Tallerrián, más de suya, o sea, tienen librazos. Pero bueno, hablaremos más de ellos, de Arpa, en los próximos programas. Ahora sí, vamos con las dudas. Empiezas con la primera. Esta es para mí. Vamos allá. Sobre la compra de una vivienda de un banco, de Miguel Navas desde Burgos. Me dice que nos quería preguntar por un tema que has tratado alguna vez en el programa y es la compra de tu vivienda, que ya has vendido. Comentas que la compraste al Sareb y realizaste una oferta muy ajustada. Mi pregunta es por ese tema. ¿Cómo estructuraste esa oferta? Por ejemplo, casa en el entorno, situación y precio, tiempo que lleva la casa en venta. Lo comento porque en el pueblo de Binobia hay casas de Solvia, similar al Sareb, y hay uno que no se encaja pero está destrozado. Y el precio es igual que los pisos de ese edificio que no lo está. Entonces me acordé del comentario y pensé que seguro me podías dar unas nociones de cómo lo hiciste. Bueno, Miguel, en primer lugar, en mi caso no fue al Sareb, fue al BBVA. Fue antes de vender, creo que vendió su cartera, no sé a qué fondo de Private Equity, no sé si a Blackstone o algo así. Me suena a uno de estos, pero todavía lo tenía el BBVA. Y en este caso, a ver, yo lo que veo es que no parecen muy desesperados porque si dices que está destrozado y piden lo mismo que pisos no destrozados, partimos de una mala situación. ¿Qué haría yo? ¿Y qué hice yo? En estos casos le diría, mira, yo te ofrezco esto por estos motivos. Y preparas un Excel diciendo, mira, tengo que arreglarlo, me va a costar esto, un piso similar costaría esto. Insisto, si quieres uno de estos que ya te están pidiendo mucho, porque dices que destrozado te piden más o lo mismo que uno similar y no destrozado, pues argumentar, dar los argumentos por los que haces una oferta, no hacer solo la oferta, sino decir, mira, es que esto, arreglar esto cuesta tanto, entonces al tener este problema cuesta menos, entonces. Y así, en base a eso, que tengan ellos un razonamiento y que tomen una decisión. ¿Lo aceptarán o no? No lo sé. También es importante probar, tú por hacer una oferta no pierdes nada, incluso ellos pueden hacerte una contraoferta. Pero, si la haces con un razonamiento detrás, con unos números detrás, tiene más sentido para ellos y puede que ayudes a convencer. La siguiente, no sé si quieres añadir algo más de esto o pasamos a la siguiente. Buena reflexión. La siguiente, tal vez la puedo leer yo, de Nico Peña Rodríguez, almeriense desde Madrid. Nos pregunta sobre libros sobre trabajo en equipo. Es que me dice que le gustaría pedirnos recomendaciones sobre libros de la temática de trabajo en equipo. Que le da igual que sea un libro en inglés, que sea accesible para comprarlo online, pero que tenga rigurosidad científica y que no esté redactado de un modo excesivamente académico, sino que sea más práctico y con ejemplos reales. Y que dice que algunos, pues que son ánimo, un poco más de relaciones personales, pero que va en esta línea, es la influencia de Cialdini o el cómo hacer amigos de Il Carniaki. Pues yo no sé ningún libro. Yo quizá, si me interesase por ese tema, buscaría en publicaciones de Harvard Business Review, que suele tener publicaciones de este estilo bastante buenas y, como dices, con criterios científicos. Y libros no se me ocurre. ¿A ti, Adrián, se te ocurre alguno? Pues mira, uno que puede ser interesante es el de Mapa Cultural, que además, de hecho, creo que lo acaban de traducir así. El libro que lo había leído yo hace un par de meses, que es The Culture Map, el mapa cultural, que es muy interesante y se centra en trabajo en equipo entre diversas culturas. Y cómo diversas culturas afrontan, por ejemplo, la crítica. Cómo los americanos tienen una manera muy específica de transmitir los errores, de comunicar el tema del tiempo. Cómo hay culturas que no aceptan llegar 15 minutos tarde. Yo en otra es lo normal, o llegar media hora tarde. Y de verdad es muy, 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 muy chulo. Muy, muy chulo. Pero si no se centra en esas, y además es súper full ejemplos todo el rato, y se centra, eso sí, se centra, claro, en equipos multinacionalidades, ¿no? No tanto en lo que es el trabajo en equipo en sí, a nivel relacional. Pero vamos, es una cosa que yo creo que igual te puede interesar bastante. Claro, es que aquí depende mucho de si el trabajo en equipo es un equipo impuesto, o si puedes seleccionar tú el equipo. Yo creo que cambia todo, porque en uno la clave o buena parte de las claves es el recruitment o reclutar, y en otro, pues la gestión de lo que te toca, jugar las cartas que te toca. O sea, no sé cuál será tu caso. Dicho esto, no es un tema que controle yo mucho. Puede ser interesante, pero seguramente que sea muy complejo, y esto sí que es complex problem solving, porque cada equipo es diferente, y en algunos casos, cosas que parecen muy bonitas salen fatal, lo que llama recuenco el factor X, cuando se da porque hay personas que, bueno, por su personalidad, que todos los tenemos personalidad compleja, pues no cuajan, y eso es complicado gestionar. Supongo que, eso científicamente, habrán investigado esto, pero tiene que ser muy complejo, muy complejo, y cosas que puedan parecer muy bonitas, al final no lo acaben siendo. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. Vamos a pasar al siguiente, de Daniel, que es una pregunta sobre inversiones seguras para personas mayores, en concreto para sus padres de 75 y 78 años, que comenta Daniel que su padre cobraba una pensión baja, y su madre cobraba una pensión no contributiva, pero su hermana, que estaba empadronada con ellos, se independiza, entonces que, como son solo dos miembros en la unidad familiar, y superan el umbral, le quitan la pensión no contributiva, y ahora están bastante ahogados, pero, por otra parte, acaban de recibir 50.000 euros con los que su madre quiere comprar un piso sin endeudarse y alquilarlo, y así podrían sacar unos 350, 400 al mes para suplir la pensión perdida. Nos pregunta alternativas, como invertir en dividendos, que en este caso, pues, si consiguen un 5%, serían unos 200 euros al mes, lo cual no sería suficiente, y otra opción sería meterlo en un fondo, un robo-advisor, e ir retirando cada mes, pero si hay una caída en los mercados, les puede dar un mal. Claro, son personas de 75, 78 años, que para ellos la volatilidad, pues, es normal que no resulte algo agradable, ya para casi nadie es como nosotros, o como mucha gente que escucha el podcast, que ve la volatilidad como una oportunidad, pero para gente mayor, pues, lo normal es que no lo vean así. Y nos pregunta cuál creemos que podría ser la mejor opción para ellos de estas alternativas o de otras que no se le hayan ocurrido, teniendo en cuenta que no es una inversión a largo plazo y que no se pueden reinvertir los beneficios. Pues, es complicado. Quizás esta opción del inmueble pueda tener sentido si crees que puedes comprar un inmueble por 50.000 y sacarle 350 a 400, pero, ojo, haz bien los cálculos, calcula los gastos de derramas, de libi, de comunidad, de impuestos a pagar por estos ingresos. Cuidado, o sea, también ten en cuenta que si compras un piso por 50.000, tienes que pagar un 10% más de impuestos al comprarlo. O sea, haz bien los números. Voy a hacer números grandes y no tener en cuenta estos pequeños costes que hay. ¿Qué alternativas hay? Pues, pocas más, porque eso, aunque inviertas en dividendos, tus padres es posible que sufran la volatilidad y lo pasen mal cuando vean que han metido 50.000 y el mes siguiente igual tienen 40.000 y crean que lo van a perder todo, aunque estén invirtiendo en empresas muy seguras, porque con ciertas edades hay gente que tiene unas creencias sobre la bolsa, que es como una lotería, un bingo, como un casino, y claro, si le metes dinero ahí y cae, pues lo pueden pasar mal. Y creo que a esas edades no compensa. Así que quizás sí un inmueble, pero a mí esa rentabilidad tan alta me parece ficticia. Y una rentabilidad alternativa podrían ser comprar bonos del Estado a tres meses, ir rolándolos y a partir de eso sacar una rentabilidad en el entorno al tres y pico. Pero claro, sería una rentabilidad de unos 150 euros al mes aproximadamente. O sea que sería una rentabilidad muy baja. Pero la realidad es que con 50.000 euros no se puede hacer milagros. Sacarte una renta de unos 350-400 al mes es muy complicado. O sea, a mí no me salen los números. Pero aunque no sea eso, aunque no sea esta de 350-400, aunque sea algo menor, quizás pueda encojarle más la inversión inmobiliaria para un perfil que parece muy conservador. Eso sí, también tienes que tener en cuenta que hay riesgos. Tienes riesgo de derramas, riesgo de impagos, riesgo de tener el piso y que nadie te lo alquile. O sea que, ten en cuenta eso también. Concentración, porque tienes todo tu dinero en un activo, que es ese inmueble. O sea que, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Se te ocurre algo más, Adrián, o alguna alternativa? No, la verdad que no. Como bien has dicho, no hay milagros. Claro. La siguiente, venga, la voy a hacer yo, Rubén Hernández, desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Creo que es la primera pregunta que nos hacen desde Sudáfrica. Y nos dice, es un caso muy curioso, que para la compra de un activo fuera de la Unión Europea necesita tener inmovilizado durante aproximadamente tres meses una cantidad importante de dinero en un banco extranjero hasta que se complete el cambio de titularidad de dicho activo. Es decir, deposito el dinero en una cuenta a mi nombre en ese banco y cuando se pone el activo a mi nombre el dinero pasa al vendedor. Durante estos tres meses no sé si hay alguna forma de cubrir el riesgo de que el banco quiebre, ya que estaría en mi nombre el equivalente al Fondo de Garantía de Depósitos de aquel país solo cubre 5.000 euros. Un CDS es una opción, ¿se ocurre alguna otra forma? Bueno, CDS es un derivado financiero que es un Credit Default Swap que básicamente protege contra la quiebra bancaria. ¿Qué opinas, Adrián? O sea, es complicado. A ver, tres meses ya sería raro que te quiebre un banco, pero bueno, puede pasar de todo. Y también sería raro que incluso aunque quiebre el banco que los depositantes pierdan todo su dinero. Esa es otra porque hay muchos bancos que han quebrado en España, Estados Unidos, bueno, por todo el mundo y lo normal es que pierdan todo su dinero los inversores del banco, pero es raro o suele pasar muchísimo menos que pierdan su dinero los depositantes, los que tienen su dinero ahí. O, de hecho, y si pierden, solo pierden un porcentaje. Como, por ejemplo, hubo gente que fue en Silicon Valley Bank, hubo, de hecho, muchísimos boutiques y otros bancos de inversión que le dijeron a todos los depositantes que si querían se lo compraban a 85, o al 85%, es decir, una quita del 15 y te daban el monto. Y claro, obviamente, pasó un par de días y la Fed dijo, no, no, sí, todos los depositantes cubiertos, pum. O sea que todos los que llegaron a aceptar esa quita del 15, vamos, no hay de flipando, porque los bancos de inversión se sacaron ese extra en cuestión de días. Sí, se me ocurre también otro caso donde la gente perdió dinero, los inversores, creo que fue en Chipre, cuando quebraron los bancos chipiotas en la quiebra de 2008-2009, pero en este caso creo que el rescate se hizo porque mucho dinero eran de rusos, eran de inversores rusos, entonces, pues, se decidió que hubiera una quita y que perdieran los que tenían más de, no recuerdo la cifra, proponer más de 100.000 euros pues que perdiesen una parte. Pero no sé, me ocurren muchos casos más, no sé si en estos países pues fuera Unión Europea, claro, fuera Unión Europea depende mucho también de qué país, yo entiendo que estás en Sudáfrica, será un país africano, pues no lo sé, no lo sé. Yo quizás intentaría hablar con algún tipo de banco internacional que te busque algún tipo de garantía, pero CDS para un inversor particular pues no lo sé, no lo veo que puede ser una opción, no sé si se puede hacer, o sea, por existir la opción existe, otra cosa es que consigas hacerlo. A mí me parece imposible por no solo la complejidad sino que las cantidades de nominales que se suelen poner son multimillonarias, claro, muy, muy grande y de hecho creo que el dato era el 85% de los CDS que existen los tienen los propios bancos, que es básicamente para cubrirse muchas veces de sus propios clientes o gente con la que o de otros bancos o otros o todos, vamos, con todas las contrapartes con las que trabajan y ese otro 15% que anda por ahí pues muchas veces son de cosas muy especializadas como un hedge fund o cosas así. Pues yo eso, yo hablaría con un banco internacional para que te busque una solución segura. Yo es lo que haría, ¿no, Adrián? Así es. No sé cuál operará en ese país, pues yo qué sé, el típico HSBC de turno pues que opere ahí. ¿No? La siguiente, Mark Capdevila desde Olot. ¿Qué pasaría en caso de quiebra del broker cuando estos trabajan con cuentas Omnibus? Como si en el caso, si no me equivoco, de DeGiro e IB. A ver, hay que tener en cuenta por un lado que está la quiebra del broker y por otro lado que el broker haya utilizado de forma arriesgada los depósitos. Lo mismo con los bancos, o sea, no es lo mismo que pierdan dinero los accionistas de DeGiro o Interactive Brokers que lo pierdan los inversores y también habría que mirar hasta qué punto porque claro, lo normal es que yo qué sé, una empresa como DeGiro tenga miles de millones de ahorros de inversores particulares y que pueda quebrar la compañía pero eso no implica que se haya jugado esos miles de millones. igual ha perdido una pequeña cantidad. Ahí entraría la compensación la compensación de un fondo de garantía del país que claro, eso llevaría su tiempo y por otro lado si ese fondo de garantía no pudiera cubrir pues hasta qué porcentaje perdería. lo mismo que un banco que creo yo que sería lo normal que hubiera sobre todo en estos brokers grandes una intervención del gobierno para que otro broker o otra institución los absorbiera porque digamos que hay un bien mayor que es la integridad de los mercados que suelen intentar protegerse. lo mismo pasa con la banca porque protegen a los depositantes por la integridad del sistema bancario para que no haya dudas sobre el sistema bancario ni tampoco el sistema financiero la inversión a través de los brokers. Creo yo que es lo que pasaría que en qué casos no se ha rescatado por ejemplo en el de GESCARTERA que eso ya era digamos una estafa bastante coordinada o casos como que ya no sería de bolsa sería diferente si hay inversiones alternativas como foro un filatélico en esos casos es una parte pequeña de estafas en ese caso sí que no lo han rescatado es decir que no se paga con el dinero de todos a estas personas en otros casos más sistémicos con más afectados aunque es más caro sí que es posible que parte de la factura entraría al resto de gente como pasa con el sistema bancario es justo o no pues para mí no lo es pero es como funciona también yo creo que sería muy difícil que quebraran estos brokers porque están mucho más controlados brokers tipo The Hero Interactive de hecho en The Hero le hicieron una revisión y tuvieron que cancelar dividendo para destinar más dinero a capital propio y Interactive lleva bastante tiempo y no ha tenido ningún problema incluso en etapas como en la quiebra de la burbuja punto com o en la gran crisis financiera y no ha sufrido o sea que parece un banco bastante robusto que se centra en ganar dinero o un broker bastante robusto que se centra en ganar dinero en la intermediación no en la especulación con el capital de los inversores no sé si quieres añadir algo más Adrián tú qué opinas cuáles serían las consecuencias tienes una opinión diferente a ver es que salvo que sea un broker meme muy complicado pero además por el mero hecho de que al final el caso como de giro que no tiene deuda es que para que quiebre tiene que estar la cosa muy 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 mal o sea en general para que un negocio sin deuda quiebre hostia muy complicado otra cosa son los accionistas que es otro tema pero lo que son los inversores depositantes y demás a ver podría ser si se compromete con prestando dinero de acciones de los depositantes y tiene un control de riesgos pues mal hecho por ejemplo Interactive Brokers cuando aumenta la volatilidad ya te llega un aviso diciendo que por temas de aumento de volatilidad el apalancamiento te lo reduce eso suele ser una señal de prudencia bien de giro pues no es un broker que utiliza la agenda general para apalancarse mucho creo yo o sea que podría ser pero en caso de brokers más de CFD ahí sí que yo tendría cuidado pero en brokers más de inversores particulares que básicamente compran y venden más a largo plazo no para gente con especulación de multiplica tu dinero por 100 o pláncate por 50 o 100 veces ahí sí que tendría yo cuidado y yo quizás ahí no estaría tan tranquilo teniendo mi patrimonio pero en de giro interactive en principio no es algo que me preocupe creo que el dinero está seguro ahí pasamos a la siguiente yes siguiente pablo desde valencia que si promete nos pregunta por recomendaciones de libros de valoración de empresas sí que dice que está pensando en leer security analysis pero pensaba en algo más fácil de leer para principiantes pues yo quizás recomendaría valuation o investment valuation de Damodaran y hemos hablado que yo no lo he leído pero lo recomiendan bastante valuation de McKinsey también a mí eso me gustó muchísimo la verdad a mí me gustó mucho el valuation de McKinsey está muy 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 bien si lo que buscas es valoración pura y dura y uno así técnico de contabilidad quizá esté bien Financial Statement Analysis de Fridson y Álvarez que es un libro que tengo aquí está bastante bien y es el que recomienda Howard Marks de hecho de tema contabilidad la siguiente de Ferny Rodríguez desde Valencia pregunta bueno esta es una pregunta lo pregunta para proyectos mineros pero es aplicable a cualquier otro activo financiero que es sobre la diferencia entre el NAB y el NPV es decir el Net Asset Value y el Net Present Value que no son la misma causa pero a veces se utilizan indistintamente en el sector minero pues la verdad tienes toda la razón la gente lo suele utilizar indistintamente al final el NPV el Net Present Value es como un descuento de flujos puro de un proyecto concreto con el CAPEX los casos que va a generar el proyecto y ya está el NAB se considera algo más a nivel empresa donde ya por ejemplo habría que tener en cuenta la deuda en un NPV obviamente no se tiene en cuenta los intereses si hay royalties o demás por eso obviamente el NAB sería menor pero normalmente es lo que tú dices se suele utilizar bastante indistintamente pero no no es exactamente lo mismo en el caso de las minas se da indistintamente porque suelen ser valores de activos que se calculan a través del NPV que el NPV es eso es un método de cálculo del valor actual de flujos de caja futuros pero puede haber casos donde el NAB no se calcule así por ejemplo puedes tener una empresa que tenga diferentes activos y unos de ellos sean o todos ellos sean activos cotizados y los activos se calculen por la capitalización multiplicado por el porcentaje que tiene de la empresa y luego sumando la caja que tenga y restando la deuda que tenga es una forma de calcular el NAB que es diferente del net present value pero en estos casos mineros sí se suele usar bastante porque el NAB y el net present value se calculan de forma muy similar al ser flujos de caja futuros y estimaciones y entonces se calcula trayéndolos el presente bueno Paco vamos con la última que es de Fernando la última de Fernando nos pregunta sobre brokers españoles para operar con opciones en Estados Unidos dice que quiere algún broker español y que por lo tanto no tenga que hacer el D6 o el 720 donde se puedan comprar y vender puts y calls sobre el mercado de acciones americana pues a mí se me ocurre click trade que es un broker que yo utilicé que no utilizo porque los costes son más altos que de giro interactive brokers pero es un broker que sí que tiene opciones no sé cuántas tendrá o sea no sé si tendrá opciones solo de algunas empresas grandes o también de otras empresas de menor tamaño ya que en general yo cuando utilizaba click trade solo invertía en acciones pero dentro de los brokers españoles puede ser uno de los más aceptables seguro que también puedes hacerlo en otros brokers tipo renta 4 o tipo unbank pero claro ahí seguramente los costes ya sean bastante mayores o sea si te dan con los costes que no deberían seguramente que encuentras cosas pero teniendo esa parte de costes más que estén en España quizá click trade pueda ser la mejor opción esto es todo con relación a preguntas generales y pasamos a las preguntas sobre empresas y sectores ¿te animas a hacer la primera? Yes Pedro Martínez desde Madrid una que nos pregunta por Clarus Corp dice que la lleva desde hace un año y que lleva menos 50 al principio dice que estaba contento porque podía ir comprando pero me da un poco de miedo y he pensado por miedo haberme equivocado casualmente he estado poniéndome al día con los podcast y te he escuchado hablar bien de ella hace algo de tiempo voy bastante atrasado creo que preguntarte si es teniendo una buena opinión de Clarus o si te ha asustado a ti también creo que creo que el valor me acompaña pero me sentiría mejor si se me acompañas tú también muy bien Pedro pues yo sigo siendo accionista de Clarus actualmente para estas empresas con un poco de deuda pues les afecta doblemente la caída del consumo hay que tener en cuenta que Clarus es una empresa de consumo cíclico y por lo tanto cuando hay problemas en la economía y cae el consumo afecta más a este tipo de empresas que son de deporte al aire libre y digamos que si te sube la hipoteca como el caso en Estados Unidos te cuesta más los huevos te cuesta más la electricidad que son productos o servicios que tienes que pagar sí o sí entonces lo que haces si tienes menos dinero es este tipo de caprichos los dejas para más adelante o te compras otros más baratos entonces esto afecta a empresas como Clarus que además tiene algo de deuda entonces como ha aumentado el coste de la deuda también le afecta y por ese motivo con las caídas no he cargado mucho o sea ahora tengo aproximadamente creo que es un 1% de mi cartera en Clarus ¿por qué? me gusta la veo como una empresa que tiene sentido bien gestionada pero el problema que le veo es por un lado la deuda y digamos que si tienes deuda si ahora tuviera caja neta sería muy buen momento para Clarus para hacer adquisiciones en estos momentos donde falta el capital Clarus ahora no tiene esta capacidad esta pólvora seca y es una pena utilizó la pólvora para comprar otros activos que pueden tener sentido por ejemplo el de Rhinorak que están sobre todo en Oceanía y parece que tiene bastante poder de expansión o las marcas parece que las trabajan bien pero el problema que tienes es de consumo cíclico lo va a pasar mal a corto plazo y hay que saber dónde te metes en estos casos si te metes en consumo cíclico y tiene deuda pues en estos casos cuando lo pasan mal pues es normal que le caiga el mercado y le golpee duro y como veo bastantes alternativas prefiero no apostar por esta compañía sino buscar otras que tienen valoraciones para mí más interesantes o valoraciones similares con un riesgo menor tienes también el análisis de Dani Tello en Youtube de nuestro gran evento si buscas Clarus Daniel Tello en Youtube pues ahí te sale o Clarus Value Investing FM ahí lo tienes y sí me gusta eso el equipo gestor me gusta la visión pero tiene ese pequeño problemilla que si digamos la economía sufre más de lo esperado pues la compañía podría sufrir también más de lo esperado o sea que yo creo que es en mi caso que obviamente tú puedes hacer tu análisis y tener una posición diferente una opinión diferente está bien para tener una pequeña posición pero no me sentiría cómodo con posiciones grandes no sé si quieres añadir algo de Clarus Adrián o pasamos a la siguiente a la siguiente si quieres hacerla tú venga pues este es de Jorge del Olmo desde Móstoles Madrid que pregunta por una empresa que en su día estuvo muy de moda y me parece un poco olvidada Sandstorm Gold que dice que viendo el precio del oro y sus comparables debería estar volando y no es así las decisiones y los movimientos corporativos del Nolan parecen no haber gustado ¿qué opinas Adrián? que esta pregunta te lo hice en nuestro Q&A la sesión de preguntas y respuestas que hicimos la semana pasada yo decía joder me han preguntado también por Sandstorm hace poco ya no me acordaba ni quién ni dónde sí pues te la hice yo sí cierto cierto a ver es que Sandstorm perdió muchísimo todo el mundo la fe con las gilipolleces que lleva haciendo los últimos dos años la gente flipó en colores cuando de repente anuncia una ampliación de capital de 50 millones dicen que es porque con la subida de tipos se le dispara el coste de la deuda entonces quería usarlo para repagar deuda y tres semanas después da un dividendo con todo el morro o sea es increíble y todo el mundo se quedó flipando pero en plan pero una cosa exagerada y si no en plan de que casi no había ni cerrado la ronda de ampliación y da un dividendo o sea además que no tenía no tenía ningún puñetero sentido o sea no eres una mina eres un negocio sin activos sin costes fijos ninguno y me dices no es que si no sabéis por el coste de la deuda pero cabrón eso va a ser un par de millones y por eso te pones a diluir tan estúpidamente después de que llevas después de que lo estabas haciendo bien y habían recomprado un montón de acciones y ahora vuelto a empezar es que es que es un puto es que muy mal cuando se trabaja es gestionar el capital es pura gestión del capital y haces cosas raras cuando haces el capital pues no es que la gente entre en dudas que en la última entrevista no sé si la viste dijo que iban a dejar de hacer tonterías pero es que no hay que decirlo hay que no hacerlas ya desde el día uno ya está no tienes que decir eso joder tengo que ver qué dijo exactamente porque me encantaría que dijese en plan sí soy gilipollas pero ya no lo voy a dejar de ser básicamente lo dijo con otras palabras que él también se está jugando en su patrimonio y que bueno que ya se acabaron las ampliaciones de capital si no me equivoco creo que eran ellos si no me equivoco pero creo que sí y nada lo de siempre lo de que valen sus activos mucho más la gestión que tienen del capital lo que va a ampliar su flujo de caja para los próximos años bueno tiene sentido lo que pasa es que claro como hace tonterías pues la gente normal le dice no pues con mi dinero no qué pasa que ahora está muy barata por eso te la pregunté en la sesión en directo que si a alguien le interesa está en el canal de youtube de la cambio de inversión ahí la tenéis y claro por un lado está este que hizo tonterías pero también el precio parece interesante bueno qué opinas Adrián la vas a mirar otra vez yo no creo no creo o sea primero primero que muestre que se deja de gilipollas porque es que lleva diciendo eso o sea le he escuchado ya esta debe ser la tercera vez que dice no no va a haber más ampliación de capital esta esta prometo que es la última y luego a la primera cata nada nada que primero que primero lo muestre y es una pena porque joder es que tiene unos pedazos de activos la verdad maravilloso y luego también estructuró este deal que era un poco complicado que se llama no sé qué Highland Cooper yo no me acuerdo ni el nombre que básicamente hizo como una especie de spin off con varios activos dentro es que ya no no es como una hora seguido es que no me acuerdo bien ni cómo era cómo lo estructuró y también la gente tenía muchas dudas vamos que que es eso que hay muchísimas dudas en torno a la gestión de la empresa ese es el motivo y también lo de Hot Madding cuando produce se sabe algo lleva empezado a producir el año que viene o sea empezar la construcción el año que viene tres años bien así que ahora ahora se metió SSR Mining que se compró creo que el 40% de la mina y ahora sí que creo que sí ahora sí que yo creo que se van a lanzar a construir por fin igual el año que viene ¿haces las siguientes preguntas? es una pregunta que la persona que nos la hizo nos pidió que fuera anónima así que yo había puesto llamarlo anónimo Paco ha sugerido Perico desde Macondo sí que nos pregunta que tiene un dinero puesto en Grifols IAG que están bien compradas dice bien compradas imagino que claro fue igual con el COVID o así dice ¿qué valoración hacéis de la cotización de ambas? IAG y Grifols a ver AIG es difícil que esté bien comprada aunque la compres muy barata y ahora esté muy por arriba la empresa es un horror AIG perdón lo estoy diciendo mal IAG siempre lo pronuncio mal o lo leo mal IAG es International Airline Group puede ser Adrián que es la fusión de British Airways International algo así digamos que es la fusión de Iberia British Airways y alguna más es decir empresas malas con estructura de costes alta dependientes del precio del petróleo costes fijos altísimos de sueldos que si un año lo tienes bueno pues entonces ya aprovechan los los trabajadores los pilotos toda la gente que trabaja para ti para hacer una huelga y exigirte lo que has ganado el año que ganas dinero porque todos los demás los pierdes o ganas cuatro duros en fin o sea es un ejemplo de mala aerolínea que cayó mucho pero cayó mucho con un motivo que es que en el COVID hicieron una ampliación de capital y hubo una dilución de locura absoluta o sea que se la comieron así que es complicado es una empresa donde es muy difícil generar valor para el accionista a largo plazo lo normal es no generar valor o casi nada salvo en el en este sector salvo en aerolíneas low cost tipo Ryanair de hecho tenemos un programa sobre este tema 93 sobre invertir en aerolíneas nos explicamos todos los motivos por los que es uno de los peores negocios que hay actualmente especialmente las que ya están así consolidadas además tiene un montón de gente cobrando una pasta y tiene una estructura muy difícil de cambiar y IAG es pues de los ejemplos de peores negocios aunque sea grande aunque tenga en ocasiones años buenos mi recomendación es este sector intentar evitarlo puedes a veces que hay oportunidades porque es un sector muy cíclico y cuando lo pasan mal cae con fuerza y sí que puede haber oportunidades para comprar pero son este tipo de empresas donde se compran para vender en el rebote no para casarse con ellas a largo plazo digamos que son para hacer un afer para tener un afer no para el matrimonio empresas tipo IAG y Grifols la verdad es que no tengo opinión la comentó Xavi Brum en el programa 122 aquí pero creo que por un lado está teniendo problemas posiblemente con la deuda porque la economía tiene bastante deuda y claro todas estas empresas que tienen deuda lo están pasando mal además si miras los activos la mayoría son intangibles y además creo que tiene algún problema de gobierno corporativo que creo que lo comentó Juan Gómez Bada en nuestro gran evento de Madrid en unas preguntas que hicieron que preguntó el público de hecho me lo preguntó a mí yo saqué el comodín y lo comentó los problemas que tiene internos Grifols si no me equivoco creo que sí que por cierto no sé cuántos likes hay no sé a cuántos había que llegar pero lo dijimos creo que en el último resumen del mes cuando lleguemos subiremos los análisis y todo lo del gran evento al canal de YouTube que además está muy bien esto incluido y por mi parte nada más que añadir no sé si quieres algo no sé si tienes algo que decir de aerolíneas de Grifols de IAG o pasamos a la siguiente nada más como ya has dicho el negocio de IAG es bastante chunquillo y el de Grifols es muy muy bueno el tema de los plasmas pero como dices joder yo flipé no sabía cuando me lo dijeron no sabía lo endeudada que estaba porque la apalancaron muchísimo en plan como más de 6 veces 6 veces en vida una cosa así o sea muy muy loco claro aquí si vas a invertir en Grifols hay que invertir tiempo bien en analizar cómo está estructurada la deuda claro hay que dedicar tiempo a eso que no me gusta en general bueno las dos últimas Adrián de Marían Salgado desde Barcelona que dice que aprovecha para agradecernos la labor que hacemos sobre cultura financiera en el podcast que ayudamos y animamos mucho a entender mejor el mundo de las inversiones y en el personal si cabe también y la pregunta es sobre Mineralabus como la ves a largo plazo y Silver X que pregunta más en el futuro cercano y dice si como curiosidad si tenemos acciones de alguna de ellas yo en eso prefiero no pronunciarme si las tengo pero Adrián tú sí que puedes dar alguna opinión de Mineralamus o Silver X pues Mineralamus la verdad tiene un management absolutamente excelente pero el problema es que les ha costado horrores por varios temas arrancar Santana Santana no solo o sea la montaron bien pero el ramp up de escalar producción les ha costado muchísimo porque claro van super racanear low cost todo es una mina muy pequeñita ha tenido muchos problemas porque es un que depende mucho del agua y coincidió pues que no ha habido muchas lluvias en esa zona entonces les ha costado les ha costado y no ha producido la producción de Santana sigue siendo muy poquito hasta que no han querido hasta que no lo han puesto bastante en marcha no se han puesto a tramitar Cerro del Oro que va a ser la segunda mina entonces está provocando que se lleve respecto al time a iniciar muchísimo retraso pero vamos es una empresa super interesante Cerro del Oro es muy chulo fortuna eso el día que lo monte eso va a ganar mucha pasta o sea ese es el mejor activo que tienen con diferencia pero por eso lo quieren dejar para el final porque se va a hacer dinero en cualquier entorno de mercado pero es eso requiere paciencia requiere paciencia y Silver X pues bueno que decir ha estado el cebo aquí y estuvo Sebastián también en el gran evento en Madrid también hablando un poco de la empresa y es eso la verdad gente muy seria te gusta siempre ver algún español minas una empresa muy seria allí en Perú típica historia de mina pequeñita jugar con lebrech a la plata al final como todas las minas de plata tampoco tiene un ice muy bajo creo que el ice es como 20 más o menos y ahora pues seguir buscando pasta escalar la producción doblar la producción y ya está o sea que también la verdad es una idea es una idea interesante pues eso ¿a cuánto está la plata? más o menos 23 debe ser mejor bueno más o menos el tema 23 sí 23 2 23 2 que es lo bueno de Silver X y empresas similares claro que bueno con la plata a 23 y los costes son 20 ganas 3 si la plata se va a 26 ganas el doble si la plata se va a 40 ya es locura absoluta que hay mucha gente bueno los Silver Bucks que se llaman ¿no Adrián? por Twitter que dice que la plata se va a ir son muchos sí a 100 bueno lo que sea da igual poco me parece poco me parece 100 más claro hay gente que ve la plata como pues eso un metal que se va a ir al cielo y más allá claro es una buena forma de jugar el metal si crees que la plata va a subir mucho yo la verdad es que no tengo opinión sobre la plata y poco más la verdad sí poco más que comentar Adrián vamos a hacer el recordatorio ¿no? del warning de Coda Research ¿cuánto queda de la oferta para aprovechar el tercer aniversario de Coda Research y unirse al club pica piedra y aprender sobre todos estos temas? solo una semanita solo nos queda una semana bueno pues ya sabéis estáis a tiempo todavía os daremos la semana que viene el ultimato ¿tienes algo más que añadir Adrián? no cintuad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te deseamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVox tu like en YouTube las 5 estrellas en Spotify que recordamos que servirán para liberar todo el contenido del gran evento y además ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe y siga creciendo